Los conservadores europeos se reúnen en Italia para lanzar un manifiesto inspirado en San Benito. El grupo de los conservadores y reformistas europeos ha presentado su manifiesto de valores conservadores que resalta la importancia del papel de San Benito en la preservación de las tradiciones. Según las encuestas, el apoyo a la derecha y la extrema derecha en Europa sigue aumentando con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Los errores cometidos de la institución europea en los últimos cinco años han generado una reacción adversa. Es la riscosa del buen senso que nos auspicábamos, que se ha manifestado ya a través de todas las elecciones nacionales que se han hecho en los últimos cinco años. Al evento asistieron varios eurodiputados del grupo de toda Europa, incluida una delegación de Vox. Según Procacini, incluso es posible encontrar puntos en común con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Ha aprovado tutte le sanzioni che sono state fatte al regime russo, che ha sostenuto il finanziamento della resistenza della popolazione ucraina. Ovviamente ha anche un suo punto di vista, ma comunque ha dimostrato di essere compatibile con l'architectura europea. Oggi chi vuole in qualche modo demonizzarlo lo fa semplicemente, strumentalmente, perché ne ha bisogno di separare il campo avverso per poter vincere. Los eurodiputados conservadores de Hermanos de Italia consideran que las próximas elecciones europeas son un momento histórico para Italia, gracias al papel destacado de la primera ministra, Giorgia Meloni.